bienvenidos a base camp soy Mark yo soy Ann y hoy que estamos haciendo aquí hoy vamos a hacer un pan que se llama bannock bread ok bannock 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 bueno pero la idea es que usted puede hacer este cuando está mochilando en la montaña con el equipo que tiene para mochilar acampar y la historia del bannock bread es justamente esa que viene de los nativos de norteamérica desde hace muchos años entonces los ingredientes eran muy básicos bueno entonces entonces es sencillo y la venta es un es un pan un poco denso pero esa es la ventaja es pan es pan y se llena la pancita exactamente y usted puede preparar como dos servings dos que yo el dos si dos con uno y se pone lista nada más en su casa primero usted pone un poco de soda yo lo que uso son dos tazas de harina si una cucharada de polvo de hornear que hay una cucharadita de sal si una cucharada y nada más y un poquito de sal y ya y ya pone en su mochila y va a la montaña y después ya estamos en la montaña en la montaña ok entonces ya necesito la mitad de este ahí en la taza una taza hay dos tazas de aquí sí o puede ser allá está muy bien un poquito más sí claro más yo sé que aquí está no más una tal vez una más grande y tal vez dos vamos a ver yo sé porque esa es mitad de uno más donde está la medida entonces ya estamos una taza listo ya estamos en la montaña que hay lobos y jaguarios y todo aquí atrás de nosotros ok y ya ah agua donde está mi mandal jean agua ahí está ya está falta la agua ok entonces la idea es la mancha es ser una masa como una masa de pan entonces obviamente la consistencia tiene que ser de más ahora hay varias opciones puedes mezclarlo y cocinarlo de una vez nada más que va a ser un pan bastante denso si quiere ponerse un poquito más creativo quiere un pan un poquitito más esponjoso puede amasar la masa como dicen puede amasar un poquitito entonces el pan queda diferente pero es cuestión de gusto de tiempo cuánta hambre tiene hombre yo tengo hambre cuánto hambre tiene uno ok entonces y agua hasta la que es la idea digamos para las dos tazas es tres cuartos de taza de agua ok entonces y poquito a poco para crear la masa por aquí sí 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 es un poco más tenso como un biscuit exactamente exactamente no es panqueque o algo así un poquito más bueno pues puede hacerlo como un panqueque sí puede ser también lo bonito de esto es que por ejemplo cuando usted prepara esto antes de tiempo puede meterle especies hasta canela y azúcar o sea le puede poner el sabor que quiera no tiene que ser fácil entonces puede ponerse como súper creativo yo a veces lo relleno si un poquitito poquito más y a veces lo relleno con jamón y queso ya yo creo que sí bueno hay gente también que prepara esto en la casa y se lleva la masa hecha lo que pasa es que para backpacking te pone peso pero si vas a un camping ahí que tener más facilidad de cargar peso yo creo que una pizquita más y estamos bueno creo que es hora de usar las manos y ya así como un pizza para toda la harina pegado ahí exacto ahí está toque algo no 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 porque después va a quedar como muy pegajoso ahora la idea de la receta original digamos como se hacía bannock de hecho significa que lo particen pedacitos hay gente que hace una masa grande por ejemplo y hace un pan grande grande si tienen una olla grande pero para lo que es backpacking pone como chiquititas si puede hacer porciones individuales ponen un poco de aceite trae un aceite de como preferiría o mantequilla o algo si en la montaña está frío mantequilla tal vez sirve y se nada más se grasa la y ya estamos listo si juego vamos a bajarse este un poquito porque no se quema mucho también en una estufa como así a veces está muy caliente en el centro entonces usted puede calentarse un poquito y se levanta aquí pero no está directamente en el fuego para estar calentando pero no está quemando es la idea ya está este lado ya casi perfecto y nada más se pone ahí jugar un poco con el fuego pero no no sentarse completamente así va para otro lado porque está muy focado en la llama de fuego ahí está en el puro centro verdad bueno y el secreto de este pan también es estarle dando vuelta sí claro sí ya está pero no se quema bien este me gusta así pero para mí es perfecto eso es como si nada más para asegurarse que el centro esté cocinado sí 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 está ahí ese es un espátula también espátula de campo puede ser algo de la casa chiquitita si sí colocando café si pero no mucho del círculo de agua la casa chiquitita pero prefiero ponerlo más a este lado ya un poco más sentarse un rato ahí seguí tomando café sí pero no mucho se hace mucho y ya se cama ya está en fuego Pero así, y movimiento este siempre, y nada más, calentarse, ya está poniendo duro. Un quemado un poquito ahí. Obviamente, si pone este un poco más delgadita, puede ser cocinar más rápido, pero todavía estamos bien aquí, nada más, con el fuego. Ya estamos en el tronco, ya con el tronco, vea, qué buena. Está listo. Pancito fresco. Pancito fresco en la montaña. Y si tiene mantequilla, jalea, algo así. Peanut butter. Sí, mantequilla maní. Todo esto sí sirve. Y ya tenemos a compartir con mis amigos. ¡Ey, Micah! All right. Oh, yeah. ¡Oh, yeah! ¡Oh! 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 ¡Maya! Bueno, ¿dónde está Mike con mis marmalao de mora, de jujaradas? ¡Maya, este es el más rico de todo el mundo! ¡Este! Ya está listo. ¡Uy! ¡Maya, qué quieres, Mike! ¡Maya, este es el ticket! ¡Este es, Mike! Entonces, gracias a todos. Nos vemos pronto. Si quieres, dale like. Comentarios de Van Life and. Sigue en Instagram. Y nos vemos pronto en StoneMountainDowndoors.com. Nos vemos. ¡Chao!